Hay una situación, bueno pero si, en este caso estoy defendiendo una posicionada, permítame un segundo, a ver, nosotros empezamos con este proceso, efectivamente fuimos creo que los primeros junto con el PDG que dijimos que necesitábamos un plebiscito de entrada, porque las cosas se deshacen como se hacen, nosotros dijimos siempre que no necesitábamos una nueva constitución, cuál fue el proceso, cómo se avanzó, Chileodamo y el gobierno se pusieron de acuerdo en bajar los quórums de la actual constitución a cuatro séptimos, situación en la cual estamos en este momento, lo mismo que los quórums para las leyes orgánicas constitucionales que están con quórums calificados en este momento, es decir, dejaron la constitución así como la quería Atria, él mismo lo dijo, que era entonces una constitución habilitante, la que tenemos ahora, nosotros decidimos participar del proceso, entre otras cosas también, cuanto menos para poder decir, ¿sabes qué más? si están dejando la escoba como en el consejo anterior, si están dejando la escoba como en el consejo anterior, o sea en la convención anterior, nosotros vamos a poder reclamar, ahora, ahora, permíteme, pero permíteme, ¿por qué? porque la oposición, porque la oposición, te estoy tratando de explicar, porque la oposición que nosotros queríamos hacer en ese momento era la oposición desde adentro, con conocimiento, estando al día, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? nos mandan, nos mandata el pueblo de Chile con dos quintos de una a participar de esto, nosotros podríamos perfectamente bien haber pateado la mesa, perfectamente bien podríamos haber pateado la mesa y haber dicho, ¿sabes qué más? y hasta aquí no más llegó este cuento, pero nosotros también fuimos mandatados por el voto, porque esa era la estructura del voto, fuimos mandatados para escribir un texto, ahora, ¿cómo va a terminar ese texto? ¿va a terminar aprobado? ¿va a terminar rechazado? es algo que va a decidir el pueblo de Chile, que es soberano en este momento. A nosotros nos pueden castigar por muchas cosas, pero no nos pueden castigar por haberle mentido a la gente, eso no es correcto. Sí, te van a castigar y te van a castigar por incongruente, porque sobre la base del auto robado, según tú, o del proceso espurio, tú pusiste el ejemplo del auto, yo te digo, tú quieres ver el auto, pero escúchame, tú pusiste el ejemplo del auto, dijiste, quiero ver el auto, y entonces resolver si lo compro. Te lo compraste, te compraste un auto, impuesto, espurio, mira, ni siquiera estaba planteado el tema de si había que convocar un plebiscito de entrada o no, tú, y un montón de gente dijo, se terminó, rechazamos el proceso y se acabó, no hay más. Y junto con Pamela nos opusimos la comisión y dimos la pelea. Pero Joanes, déjame terminar, Joanes, tú te opusiste y luego vieron la posibilidad, porque tal vez les iba bien, y agarraron papa y tal como decía Javier, estuvieron hasta el final diciendo, este es un proceso espurio. Aquí, junto conmigo lo decían, otros diputados de Republicano, etc., y de repente se dieron vuelta a la chaqueta, porque cacharon que tal vez había alguna posibilidad, y hoy día están metidos en un berenjenal, que es muy difícil que pueda salir de esto, porque el proceso fue espurio, y ahora, si se rechaza, te van a enchufar el texto de los 25 expertos, que están espurios, que están espurios, claro, que están espurios, que no lo que hicieron en este proceso. Múteame, Joanes, múteamelo. Quiero decir que es tan espurio el proyecto de los expertos, es tan espurio como la comisión Ortúzar, es evidente, esto es una cuestión antidemocrática. Abuela, 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 simple y sencillo, te juro que si me interrumpe a alguien, particularmente a Joanes Kaisel, le voy a quitar la pegatina del refrigerador que le regalé. Ese va a ser su castigo, simple y sencillo. Los republicanos tuvieron la votación que tuvieron, efectivamente en mi opinión, que es lo que uno viene a emitir aquí, mi opinión, la de nadie más, porque la gente votó contra la clase política y la manera en que pudo votar contra la clase política buscando un camino sinuoso, mi pueblo maravilloso, mi pueblo que busca el camino para enviar su mensaje, fue votar por los republicanos. Los republicanos, mis favoritos, era la única parlamentaria que les hablaba, que cruzaba la sala y les dirigía la palabra durante siete meses, por lo menos casi un año, que eran unos ogros, nadie les hablaba, en fin, bueno, sin embargo, ¿qué tenemos hoy? Te juro que si de repente iría, sigue hablando, le voy a quitar su pegatina. Es una cosa que... O sea, está bien que quiera ganar conocimiento y subir sus dos puntos y medio que sacó en la parlamentaria, pero por favor. Bueno, quiero decir que hoy día tenemos a los republicanos transformados en qué? Transformados en lo que tan bien describe Johannes Kaiser. Hay que ser candidatos primero. Ellos primero eran los antisistemas, les gustó la cosita y ahora están viendo junto con todos los demás frescos de nalgas, cómo subirse al carrito y quedarse en el carrito. En la medida que la gente no los vea consecuentes con lo que sostuvieron, que era básicamente que este proceso se ha sentado, se ha pasado por el popó a la ciudadanía, en la medida que la gente va percibiendo que los republicanos ya no recuerdan sus dichos, que no recuerdan que efectivamente juntos fuimos y dijimos, este es un proceso espurio, no solo espurio, ilegal, ilegal, inconstitucional, una cuerdín, una asquerosa cocina, una cocina que es lo que la gente no quiere más. Los republicanos se van convirtiendo lentamente en esa clase política que criticaban. Se van convirtiendo en eso, le tomaron el gusto a la cuestión y por lo tanto esto se ve efectivamente muy mal aspectado. Porque la ciudadanía va por un lado y la clase política, incluidos los republicanos, ahora van por otro. Oiga, la abuela está tipo tono milei, abuela, ojo, ojo. Va de cenadora la abuela parece, ¿no? Eso dice. La gente lo único que quiere es mandar a la cresta, a la clase política. Están esperando al 17 de diciembre, viviendo las penurias económicas, con una cesantía que ya está por sobre los dos dígitos y no saben cómo manejarla, con un Marcel que se fue a la cresta, sin ningún tipo de inversión. Pamela, el problema viene después del 17 de diciembre. Y ahí está clarísimo, después de la celebración de la Allende Palusa, que nos olvidamos de la clase política, se olvidó para siempre las fundaciones. Aquí está claro. Nosotros no. El fiscal nacional lo dijo, pucha, quizás en dos años más vamos a tener alguna respuesta. La gente lo único que quiere es... Ahí está Javiera Martínez, Carlos Montes. Javiera Martínez, que como bien decían, va a ir la próxima semana patudamente al Parlamento a instalarse, a discutir el presupuesto. Vamos a ver lo que pasa ahí también, cómo se alinean las fuerzas políticas. La gente, Eli, queridos Contectulios, lo único que está esperando es que cambie su situación cotidiana, sabiendo que con esta clase política de mierda su situación cotidiana no va a cambiar. Y están esperando al 17 de diciembre para ir y pegarles una patada. Y esa es la razón, no les interesa un bleo leer la Constitución, no les importa un bleo las enmiendas, que el aborto en tres causales, ¿a quién le interesa a una persona que no tiene para darle de comer a su hijo el aborto en tres causales? ¿Y qué no tiene para darle de comer a su hijo, entre otras cosas, porque en su momento quemaron el país? Yohanes Kayser, te voy a quitar la abuela para tu refrigerador, te la voy a quitar. Lo que le interesa a la gente no es leer ninguna nada, leer este invento que hizo la clase política, que además nadie les pidió para tener a la gente sometida, lo que espera la gente simplemente es mandarlos a la cresta el 17 de diciembre. Bueno, pero que lo manden a la cresta con la oportunidad. Y como los políticos saben que eso es lo que espera, como los políticos saben que no va a haber forma de cambiar ese resultado, entonces ahora todos están reculando y sale la mami inventando, ¿por qué mejor no vemos el texto de los expertos y volvemos a eso? Quizás sería buena idea. Y los otros diciendo, no, si no nos aprueban nuestra... Yohanes Kayser sabe que también en sus bases tienen las Fox, como en el Partido Comunista. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Quiero decir que otro problema para los republicanos, que se pegar una voltereta como Boric... Póngame, a ver, espérate, póngame la portada de Luna atrás, por favor, en el wall para ver una de estas enmiendas ya que le están pegando a republicanos. Aprovechemos un poquito la camotera. No, vamos a poder hablar de la presidencial. Ahí está. Propuesta constitucional, expulsar a inmigrantes ilegales en el menor tiempo posible. Esos son caramelos para superar el bochorno de haberse metido en esta... Caramelos. En este cito, sí. También, fíjate que se discute este tema del no pago de contribuciones, de la que el compañero Yohanes ha sido un abanderado. Me encanta esa enmienda. Y fíjate que... Claro, pero fíjate que Chile Vamos le está haciendo... No, ya había algo más bonito todavía. Se les va a ir al tacho el no pago de contribuciones. A ver, ellos se lo ven. Ese es el anzuelito que le tiran a la población. Y ocurre que sus coleguitas, la derechita cobarde, junto con la izquierdita cobarde, le hacen tapa. Uy, a ver, Elio Yohanes, yo le voy a plantear lo siguiente. En primer lugar, si no existe la demanda ciudadana, entre otras cosas, de que el Estado tenga la obligación de controlar la frontera, entonces me puede decir eso. Pero la verdad es que el Estado se ha pasado por, claro, una norma que sería... Que se suponía, ¿ya? Como es, efectivamente, que nosotros controlemos nuestra frontera y impidamos la... ¿Se suponía? Se suponía, porque necesitaba la ley. ¿Están seguros de que hablemos esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros colocamos enmiendas que lo que hacen son corregir errores que hemos identificado, por lo demás, en un proceso constitucional que respeta, cuanto menos desde el punto de vista de lo que es la historia constitucional de este país, los marcos generales que vienen desde 1833. A nadie le interesan tus enmiendas. Bueno, a nadie le interesan... A usted no le interesan. Permítame conversar con la gente que quizá le interesa. A nadie, pero a los chilenos le interesan. A nadie le interesan, pero si es de sentido común. Tú hablas del sentido común, es obvio. Señora Pamela, si usted... ¿Quién le puede interesar a la gente que está viviendo el grano que está viviendo con enmiendas sobre violación? Bueno, usted no puede hablar por la gente, déjeme hablarle a la gente. ¿Y tú se puede hablar con la gente? ¿Tú se puede hablar con la gente? No, yo no hablo por la gente, yo hablo con la gente, que es otra cosa. ¿Hablarte por la gente y después... No, no, no. Yo solamente dije que si la señora Pamela es que te siento que hable más gente, por favor. Puedes hablar por la gente, sería presidente de la República. Ahora, yo le voy a plantear lo siguiente. Nosotros lo que hemos tratado de hacer honestamente en este proceso es tratar de presentar un texto que sea mejor que el anterior. Yo lamento profundamente que ciertas personas en Chile Vamos, no voy a hablar de todo Chile Vamos, pero ciertas personas en Chile Vamos, se hayan descolgado de principios fundamentales que compartimos en razón de la necesidad electoral de diferenciarse. Ese ha sido un problema y es un problema que espero que no se repita y que podamos efectivamente terminar presentando un texto que aunque se rechace, por lo menos termine en la historia constitucional de este país como algo decente. A ver, abuelo, ¿qué quería decir usted? Yo quería decir que en esto mi presidente y mi gobierno han estado brillantes. Si es algo donde se puede ver con toda claridad la capacidad estratégica y táctica que tiene el gobierno y particularmente el presidente, es en este lío de las fundaciones. Primero concentraron toda la situación en democracia viva y hasta ahora entonces lo que ellos repudian, como el compañero de herramientería, es la situación de democracia viva, la encapsularon. Pero a la vez esto se fue conociendo, sabiendo cada vez más y lograron meter en situaciones de fundaciones truchas a prácticamente todas las fuerzas políticas, buscaron un caso del gobernador de no sé dónde y fueron repartiendo entonces la falta. Ya nos notificó el fiscal nacional, cierto que tal vez en dos años más vamos a saber algo de la plata, quizás, tal vez, improbable, ya, o sea, tenemos para rato. El Congreso con sus facultades fiscalizadoras está haciendo recién una investigación en una comisión investigadora sobre el caso de la primera fundación y de ahí no pasan, ya. Es decir, la clase política reacciona como siempre lo hace, diciendo, compadre, aquí estamos todos metidos, así que mejor lo metemos debajo de la alfombra. ¿Por qué no se le ha dado a Jackson? Perdonan a Jackson, ya. Nosotros no. Lo perdona los republicanitos cobardes, ya, que podrían haber mantenido la acusación constitucional y la retiran, inexplicable, hasta ahora los republicanitos cobardes, que se están transformando cada vez más en la derechita cobarde, ya, que criticaron. No la presentaron. No, todavía no sabemos por qué retiraron una acusación constitucional si los argumentos no estaban. No, porque los votos no estaban. Porque le habríamos dado, le habríamos dado a Jackson. Y entonces tenemos, tenemos metido debajo de la alfombra con la celebración de la Yendepalusa, ¿cierto? Nos olvidamos de las fundaciones. ¿Cuál es el único pequeño problema? Un pequeño detalle. Mi pueblo, y mi pueblo no olvida. Y no le van a lograr meter esto debajo de la alfombra.